Buenas, hoy les quiero hablar de este pequeño gecko multicolor, hombre científico Ligodactylus con Raui. Lo acabo de comprar en la expoterraria de Barcelona. Y antes de pasarlos al terrario, quiero asegurarme de que comen un poco. Como veis, les he puesto gelatina de frutas para geckos, y drosófila, que es la mosca de la fruta. Son una pareja de macho y hembra. La hembra es la que se está comiendo la mosca, y tiene unos colores mucho más apagados que el macho. Los colores del macho son azul, con la cabeza y la cola amarilla. Como podéis observar, el macho está mudando la piel. Y parece que prefiere la gelatina a las moscas. Es muy curioso observar cómo usa la lengua para comerse la gelatina. Y la mosca al lado comiendo también. Así cuando se la coma después, tendrá más vitaminas. Aunque su distribución no es muy precisa. Tiene constancia de poblaciones en Camerún, Guinea Ecuatorial, Costa de Marfil, Ghana y en la República de Benin. Una ventaja de estos animales es que no crecen más, son así de pequeños. Así que no les hace falta un terrario demasiado grande. Aún así, yo los estoy metiendo en un terrario de un metro y medio de largo. Donde tendrán muchos escondites y muchas ramas donde podrán subirse y coger diferentes temperaturas. La temperatura diurna tiene que estar entre 25 y 30 grados en verano y unos 23-28 en invierno. Y por la noche, 20-23. Estas imágenes son del día siguiente. Y este que parece la hembra es el macho, lo que ha perdido totalmente el color. Se le puede ver los abultamientos de los semipenes. Lo de perder el color no me preocupa. Es normal, es por el estrés de estar en un sitio que no conoce. De momento, lo máximo que se han movido por el terrario son como dos palmos. Pero bueno, poco a poco irán cogiendo confianza. Se les puede alimentar con grillos, drosófila, colémbolo, cochinilla. Y luego tenemos las gelatinas de frutas diferentes y alimenta un polvo que se mezcla con agua y se hace como una pasta que ellos se van comiendo. Su agilidad y instinto depredador los hacen capaces de cazar insectos rápidos y alados. Es un espectáculo ver cómo caza un mosquito que pasa volando. La humedad debe ser como mínimo de un 55%. Y siempre deben disponer de un recipiente con agua donde puedan hidratarse. Puede trepar por las plantas sin problema. Incluso gracias a sus almohadillas puede trepar por zonas tan lisas como por ejemplo el cristal. Aquí le podemos ver cazar una mosca de la fruta. Las moscas tienen que estar pulverizadas con calcio ya que si no podrían fermar el gecko por falta de calcio. Reptiles o bíparos, lo que significa que ponen huevos. Normalmente ponen los huevos de dos en dos y los dejan enganchados en una hoja o en alguna rama. Los machos suelen ser muy territoriales y pueden ser agresivos entre sí. Por esta razón no se recomienda tener más de un macho en un terario. Además el macho dominado perderá el color y se volverá marrón como cuando están estresados. Se arrastra por las ramas para llevarse a quitarse la piel. Todos los glicos mudan la piel y este está ahora mismo a medio mudar. Como son geckos diurnos necesitan rayos ultravioleta. Para ello pondremos una bombilla UVB. Además de tener un cuenco con agua, es importante rociar el terrario como mínimo una vez al día para que no se deshidraten, ya que beben de las cotas de agua que quedan en las plantas. También es importante en invierno ponerle una manta térmica, un cable calefactor o una bombilla calefactora. Unas horas más tarde, mirad cómo está. Ahora sí que parece que se la va a quitar todos. ¡Suscríbete al canal! Fijaros aquí cómo va desplazando la piel hacia la cola. Solo una hora más tarde se ha quitado totalmente la piel y como veis ha recuperado totalmente su color. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y hasta la próxima.